En la siguiente nota le mostramos un panorama del estado de las exportaciones en el país. Un pan dulce muy salvadoreño como la semita ha llegado hasta los Estados Unidos. El tema de pan era una cuestión que alguien no se imaginaba pensar que una semita se iba a vender en Estados Unidos. Nosotros iniciamos con eso. Según Francisco Duran, la empresa que fundó su padre tiene 25 años de exportar ese alimento y aunque al principio no fue fácil, a medida se les ha abierto oportunidades, su mercado se ha expandido y ahora venden cerca de 500 mil dólares hasta Estados Unidos. Las empresas micro, pequeñas y medianas pueden aportar mucho. Ya realmente pueden generar una oferta de valor agregado a nivel de exportación. En el 2009 este sector exportador registró una caída cercana al 16%, sin embargo este año ha iniciado su recuperación. Crecer sería pasar a los niveles que teníamos en el 2008. Lo que estamos haciendo es recuperando lo perdido el año pasado y los crecimientos que se han dado en el tema de la recuperación anda por el 12%. Pero la deuda en este rubro aún existe, pues lo que El Salvador compra en el exterior es más de lo que se produce a nivel nacional, algo que se conoce como déficit comercial. Usted puede compensar el déficit de balanza comercial como se ha hecho todos estos años con otros ingresos del exterior, con inversiones, por ejemplo, muchas de eso, inversiones extranjeras que son ingresos de capital, compensan el déficit que puede haber en cuenta corriente. Pese a los malos tiempos, el sector exportador tiene aún sus perspectivas de llegar a vender en el exterior 12 mil millones de dólares para el año 2016. Kelly Durán, Noticieros, TCS.